Muy buenos a todos chavales, bienvenidos de nuevo al canal de Limpowa, bienvenidos a un nuevo vídeo de un título indie para Nintendo Switch Bienvenidos a Evoland Legendary Edition, comédico en su versión para la consola híbrida de Nintendo Un juego que salió hace poquito, hace una semana yo creo, hace incluso menos, no, no, hace una semana creo que salió Lo tenéis disponible en la eShop a un precio de 19,99€ como suele ser habitual Donde lo tenéis un poco más barato es en la eShop de Sudáfrica, concretamente a 16,30€ al cambio Que son, bueno, algo más de 3€, algo más de 3,50€ de ahorro, lo cual no está nada mal Y en fin, como siempre en estos vídeos de primeras impresiones vamos a darle un poquito para enseñároslo Para quien no conozcáis la saga Evoland, la serie Evoland, son dos juegos En esta Legendary Edition para Nintendo Switch nos vienen recopilados ambos juegos Y nada, vamos sobre todo a darle un poco al primero, aquí veis Evoland 1 y Evoland 2 Se supone que es como un viaje nostálgico hacia los juegos de rol antiguos A como han ido evolucionando, pero lo mejor de esto como siempre es darle e ir viéndolo por uno mismo Lo tenemos únicamente disponible en inglés, pero bueno, no es un juego que tenga demasiado diálogo Más allá de las explicaciones que son todas muy sencillitas y todas muy básicas No es un juego donde el idioma vaya a ser una barrera, la verdad Por ejemplo, aquí vamos a ir poco a poco consiguiendo habilidades Que lo que van a ir haciendo es hacer evolucionar el juego poco a poco Esto sería el juego más simple de todo, nos dicen que tenemos la dirección derecha O sea, podemos ir hacia la derecha Yo intento ir hacia la izquierda con el colega y no va, no va, le estoy dando y no va Pero hacia la derecha sí Abrimos el cofre, ya veis que ni tiene sonido ni tiene nada, eh Entonces dice que hemos conseguido la dirección izquierda, vale, pues venga, vamos hacia la izquierda Vale, ahora dice que tenemos el movimiento en 2D Vale, dice, eso está bien A ver, aquí, vale Vale, ahora tenemos el scroll básico Poco a poco vamos a ir consiguiendo cosas como podéis ir viendo Hay que ir consiguiendo estos cofrecitos Ahora, por ejemplo, están estas malas aquí No podemos hacer nada con ellas Al menos por ahora Entramos aquí ¡Ojo! ¡Ojo! Hemos conseguido los sonidos FX ¡Ojo, eh! Vamos a escuchar los pasitos del colega Vale Perfecto Seguimos por aquí ¡Oh! Ese está inhabilitado por ahora Bueno, esa música, ¡ojo, eh! Vale, hemos conseguido la espada Con el I ahora podemos pegar espadazos A ver, esto me parece chulísimo En realidad ¡Oh! Hemos conseguido monstruos Eso no está tan bien, pero bueno ¡Hemos conseguido la música! Claro que sí ¡Qué chulo! A mí me... No sé No he jugado mucho He jugado un poco más que el comienzo Y... Mira, hemos conseguido los puntos de salvado Ahora cada vez que nos pongamos en un sitio aquí Se salva la partida No sé, me parece una pasada, sinceramente Me parece una pasada... Este repaso histórico Hemos conseguido una estrella ¿What the fuck? Vale, este repaso histórico A los juegos de rol de siempre ¡Jo! Está hecho con... Se nota que está hecho con mimo Que está hecho desde el cariño ¡Hombre! Hemos conseguido los 16 colores Dice ¡Oh my god! ¡Color! ¡Ojo eh! Vale, aquí no llegamos en ninguna parte Por aquí Vamos a subir para arriba Lo único es que de un toque te ratan Los colegas estos, eh Hay que tener cuidado ¡Ojo! ¡Uy! Me lo he pillado ¿Qué? Hay que llevar cuidado ¡Oh! ¡Uf! ¡Oh! Vale, 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 vale Lo tenemos controlado, eh A ver Esto no podemos hacer nada, ¿no? No parece Vamos a subir por aquí Vamos por aquí Aquí tenemos un puentecito Tenemos para grabar Un cofre Ahí está ¿Qué hemos conseguido? Los créditos Hemos conseguido la intro Por así decirlo, ¿no? Esto es la intro Bueno, podéis intuir La historia No es No es la No es la cosa más importante De este volán, ¿no? Sí, hemos conseguido un guión Perfecto Vale, aquí tenemos algo más ¡256 colores! Vamos Vamos mejorando, eh Vamos mejorando poco a poco ¡Oh! ¡Jabe en paz! Murciélago del averno Vale ¡Oh, no! Vale Chico, chico El murciélago, eh Mi némesis Vale Vale, hemos conseguido letreros ¡Perfecto! ¡Qué susto me ha dado! Ahora podemos leer letreros ¿No? ¡Perfecto! Venga, seguimos por aquí A ver que nos encontramos Vale, otro cofrecito Vale Ahora tenemos movimiento libre Ya no vamos en 2D ¿Veis? Que ya podemos ir en todas las direcciones Perfecto El acceso está bloqueado Pues seguimos por aquí Por aquí ¡Qué poco! Sí, claro Ahora como tenemos Movimiento De este libre Vale Esto es como en el Zelda, eh Las estatuas estas Vale, está Ahí voy a darle por la espalda Ahí está Ahí está ¡Oh, no! Vale A ver aquí que nos dan ¡Hombre! Hemos conseguido el inventario ¡Toma! A ver el inventario ¡Ojo al inventario, eh! ¡Ojo al super inventario! Vale Vamos por aquí Se nos ha abierto el camino ¡Ojo! Hemos conseguido el... ¿Cómo se llama? Bueno, el Overworld, sí ¡Oh, no! He conseguido Combates aleatorios Como este ¡Toma! Final Fantasy de repente De repente se ha convertido esto En Final Fantasy Perfecto Vale ¡Hombre! El modo 7 Recuerdos, eh Esa Super Nintendo ahí A tope de Power ¡Anda! Hemos conseguido nombres ¡Exacto! Hemos conseguido el nombre De los sitios ¡Toma! A tomar por culo A tomar por culo A tomar por culo Así vamos más rápido Vale Vale Aquí tenemos para grabar la partida Vamos a ver Qué podemos encontrar por aquí Nada Nada Vale Nada por aquí parece No No Pues por la derecha Aquí tenemos un cofre ¡Hombre! Hemos conseguido una ciudad Hostia, vaya pedazo ¡Dios! Hemos conseguido NPCs Son un poco grandes, ¿no? Lo siento No hablo con niños Perfecto Muy simpático O sea, son tan grandes Porque son adultos No sé, no No acabo de ver yo Bueno Hostia, es que son gigantes, tío Vale Que nada Que somos curiosos Tenemos que encontrar algo Para hacernos mayores Está claro Vale No puedo entrar en las casas A ver ¿Qué haces aquí? Los niños deberían de estar en la cama Perfecto Vení a irse a dormir Vale Si no es un niño bueno No sé qué demonio van a ir a por ti Está muy bien Son todos muy simpáticos En este pueblo Hola, ¿qué tal? Lo siento No hablo con niños Perfecto Bueno, me están dejando claro, ¿no? Que tengo que hacerme mayor No sé muy bien cómo Hola Los adultos no son divertidos Vale Si solo pudiera comerme la semilla No sé qué No sería más un niño Vale Vale Hay que De bajar ahí a por ella Está demasiado oscuro Vale Hay que bajar a algún sitio A comerse una semilla Para hacernos mayores Vale Mira Hemos conseguido entrar a las casas Vamos a entrar A ver Hemos conseguido un posadero Toma Míralo Ahí está Vamos a quedarnos A dormir en la posada Claro que sí Have your game Yes Vale Nada más Nos vamos Vamos a entrar en el resto de casas Imagino que alguno tendrá Algún sótano o algo Porque nos han dicho que Nos ha dicho el colega este Que está abajo La semilla que necesitamos Vale Nada por aquí Vale Un tendero Lo siento La asociación nacional de espadas No me permite vender armas a los niños Vale Muy bien Está claro que tenemos que hacernos mayores Tenemos que hacernos mayores Para comprar Armamento En el pozo a lo mejor Toma Vale Has descubierto un sitio Seguro Aquí está la semilla Sí Como en el game of time Toma Hostia Son un poco feos de mayores Tío Súper feo O sea Es que es demasiado grande ¿No? Bueno Vale Se supone que lo que hemos conseguido Es que ahora Nos van a vender Cosas Aparte de que Imagino que ahora los adultos Sí que nos hablarán Me imagino que en la tienda Habrá que comprar algo Vamos a ver Aquí no hemos entrado La puerta está cerrada Habrá Quizá haya alguien dentro Bueno sí Puede ser que haya alguien dentro Ahora habláis conmigo ¿O qué? Sí Vale Vamos a comprar Algo Espadas o algo ¿No? ¿O qué? Longest war Eso está bien Hostia Pero no tengo dinero Vale Vale Habrá que ir a Habrá que ir a combatir un poco ¿Cuánto eran? 250 La espada Y La espada Y Y la armadura ¿No? Venga Vamos Exploramos esto un poco mejor Y mientras tanto luchamos Creo que me dan 50 Por cada pelea Un especial ¿Eh? Tengo un especial A ver ¿A ver qué? Ah no No tengo especial ¿Cuánto me he dicho A la edad? 250 Son 5 peleas Pues venga Una No me han dado 100 Vale Ah porque eran Dos enemigos No Tampoco me quiero alejar Madre mía Este me va A reventar ¿No? Bueno No hace mucho daño Porque sí que tienes Más vida que el resto Nada Pero ya está Y me da 100 De mierda Vale 150 Me faltan 100 más Si me saliera una batalla Ahora con dos Pues ya Ya estaría Vale Ya está Vale Venga Vamos a comprar Espada Espada Y armadura Y vamos a ver La diferencia Ahora ya Vamos a ver Se notará la diferencia Digo yo Yeah Eh Sí Dame la armadura Mi defensa ha incrementado Dice Y la espada Estás equipado Vale Pero no Hostia Ha cambiado el menú ¿Eh? Vale Pero no No sé O sea Se equipa automáticamente Por lo que parece Vale Pues vamos a terminar De registrar esto Y nos piramos A seguir mirando Vale 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 Volve Vale Una carta Nada más No sé para qué sirven las cartas estas Pero bueno Hola Vale 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 Parece que es por aquí ¿Eh? Sí Ah Salimos otra vez Al overworld Vale Ah Forced fight Hostia Dios Toma Hay uno pidiendo ayuda Pues no llevo yo Mucha vida ¿Eh? No se va a poder dar a él No Hostia Ahora hago más daño Claro Ellos también hacen daño Los cabrones Ahora A por culo Toma Vale Sí Forced choice Caerys Pues Caerys Me parece bien Vale Ahora ya Vamos dos en el equipo No me puedo curar Es que voy a morir En breves Vale Aquí tenemos la cueva A lo mejor a la izquierda Hay algo ¿No? Lo típico Pues no Por tonto Me pasa eso Joder Me van a matar Tío Ella puede hacer magia Interesante Me van a obligar A que me tome la poción No sé cómo se toma O sea Solo puedo tomármela En un combate ¿No? Por lo que veo A ver Vamos por aquí Ahora esto Vale Luchamos Acabamos para la cueva Toma Puedo pegar ¿Eh? Vale Ojo Necesitamos encontrar cristal Sí Ya me lo has dicho Para salvar a tu pueblo Vale 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 Es verdad Mi nombre Clink Clink Tienes un nombre Muy bien Vale Vamos por aquí Aquí habrán combates aleatorios Dentro de esta cueva No parece Mejor God cave monster Vale Vale Hostia que sí Sé que hay combates Ah pero esto Tengo la vida rellena Bien Bueno con ella Podría utilizar magia ¿No? Porque no No parece que haya mana Por lo menos No he visto ya Ningún contador de mana A ver Vamos por aquí Aquí Vale Aquí tenemos un cofre Ese fuera Y ahora vamos a utilizar magia Con ella Ah puede curar Vale Vale Ya puede curar Perfecto Está bien saberlo Oh No puedo pasar La madre que Vale Ahora podemos ganar experiencia Y ahora A ver Por el nivel Sí ahora por el nivel Nivel 1 Hostia Toma Hostia Este hace pupita Muy bien Venga 5 experiencia Mira He subido a nivel 2 Ha subido mi ataque Y ha subido a nivel 2 Y ha subido su defensa Perfecto Aquí no me engañan Que había un cofre aquí Vale Una estrella Que parece ser Que es un coleccionable Ahí arriba A la izquierda Pone que tengo 2 de 30 Eso tampoco va a ser Un juego excesivamente largo No tiene pinta Vale A Erella no le da Al tío este A Erella con que Nos vaya curando Vale Subimos por aquí Una Vale Esto es para curarme ¿No? Y para salvar Vale Está gracioso el juego Está gracioso Ahí me gusta la propuesta Del juego No sé cómo será el 2 Porque Con el primero puedes sorprender Pero con el segundo Es más difícil Imagino Hostia Es que El colega hace daño Aquí tenemos esto cerrado Vamos para abajo Un botón Habré abierto Otra puta carta Estas Habré abierto Lo de antes Vamos Están empezando a tocar Los combates aleatorios ¿Qué es esto? Hemos subido nivel 3 Nivel 3 Vale Ahora podemos pasar Eh mira ¿Esto es el cristal o qué? Sí ¿no? Muy bien Perfecto Vamos a despertar El guardián del cristal Míralo lo que parece Parece poderoso Vale Venga Tírale ¿Cómo? ¿Cómo más ánimo? Hostia Parece mucho más peligroso Ahora dice Perfecto Ella que cure Y apañados Muy bien Muy bien Muy bien Qué divertido Qué divertido A este modo fantasma No le damos Muy divertido Bueno Pues ya me lo cargaré Ella va curando Y él va atacando Y sin más Muy bien La música Es un poco mejorable Pero bueno Madre mía Tiene vida Vale Y ahora 20 experiencias No subimos de nivel Hemos activado El poder del cristal Muy fan Al fantasy Y todo por ahora Hostia Madre mía Dios Dios 3D Soy su héroe Perfecto Oh no 3D colega 3D 3D Toma 3D A ver Dios Qué gráficos Son estos Tío Toma Dios Música 16 bits Vámonos Ha vuelto a cambiar El inventario Toma Pero ya viene conmigo Ya no sé Si ya viene conmigo O no Dios Hostia Dios Es que además La música Es la del Zelda No Vale Vale Toma Dios El juego Acaba de empeorar Considerablemente Se ha vuelto feo De repente Toma Toma Esto fue el dramático Paso de esas Preciosas 2D Con ese pixelar Del copón A ese Errático inicio De las 3D Que costó un poco De hecho De hecho Tuvo que llegar Mario Mario 64 Y explicar unas cuantas cosas De cómo se hacía Un juego en 3D No Aquí aún no podemos Necesitaremos Alguna bomba O algo Ah no Vale Dar la vuelta Toma Un Paco Vale Vale Estos son cartas De estas Que aún no sé Aún no sé exactamente Para que sirven Pero bueno Vamos consiguiendo Más cartas Dios Mata un poco Este estilo gráfico A ver Podría haber mapa O algo Por aquí Dios Este está aquí Tornallado Muy bien Muy bien Carlos Dios Texturas pizaradas Vale No sé si ha mejorado Pero otra vez No lo sé Es que Al final Sigue jugando Por la curiosidad De cuál va a ser La siguiente El siguiente cambio La siguiente Modificación Dios Hemos pasado Una piedra Dimensional Vale Pues eso Que al final Estoy jugando Sigo jugando Por saber Es pura curiosidad De saber Que es lo siguiente ¿No? Es un juego Que lo basa Todo en la nostalgia Está lleno de guiños Para los que vivimos Esa época dorada De los juegos de rol Pues joder Tiene su aquel ¿No? Vale Esto es un coleccionable Sin más De hecho Me falta un botón Para correr Molaría Esto es otra piedra Esta Dimensionales Life bonus Ah vale Ahora tiran vidas Y los mato ¿No? Pues no Toma Una cámara What the fuck Ah vale Zoom Dios No sé No sé No sé Qué cojones Está pasando Ahí Ahí está Ahí me ha tirado Un corazón Por fin Hola Toma Vamos por culo Hay un cofre ¿Qué hace Zoom? Ahora cuando abro los cofres Pero ya está Vale Una estrellita Sin más Vamos a seguir por aquí Echa en falta eso Un botón como de correr O de rodar Incluso ¿No? Típico de Zelda Hostia Me cago en Dios Texturas en HD Vale Vale Ahora se ha puesto Un poco más bonito Esa es la verdad Muy bien Creo que me he dejado Un cofre arriba ¿No? Que será Una chorrada Imagino Será una carta O algo de eso Aquí Una estrella Bueno Coleccionable Y por aquí Hay como más cosas No En realidad no Ah sí Se ha puesto un poco más bonito ¿No? Se han limpiado Se han limpiado un poco los gráficos Por así decirlo Se ha vuelto a poner otra vez Ojo Pero está chulo Como ha empezado ¿No? Hace mil horas Que era Ito What? Dios Mundo en tres dimensiones Pero es que no es en tres dimensiones Realmente Si no me dejan No me dejan mover la cámara ¿Sabes? Con el stick derecho Me molaría What the fuck Dios Toma Toma No, esto está cerrado Sí, sí Dice Algo me está diciendo Que este camino es peligroso Muy bien Oh, ahí no llego Esto hay que subirlo Toma Ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí Vale What? Sí, la puerta parece cerrada Muy bien Es una genia Muy bien Necesitamos encontrar un camino Está abierto Cuento contigo Madre mía Cofre Vale Tenemos botones Estará con tiempo Me parece Vale Se abre la puerta Has conseguido el mecanismo de la puerta Muy bien Oye, a lo tonto No quería hacer una Quería hacer unas primeras impresiones Bast... What? ¿Qué era? What? Me cago en... Que te meto Quería hacer unas primeras impresiones Bastante cortas Y... Con la tontería Me estoy quedando aquí embobado No sé O sea, no llevaré mucho Pero... Seguro que un poco más de lo que yo quería Muy bien Oye, has conseguido la... La... La habitación trampa Muy bien Ahora difícil, ¿eh? Toma Joder, la música esa, tío Vale Hemos conseguido una llave Para esta puerta Venga, vamos a pasar esta mazmorra Que no creo que sea demasiado larga Y la dejamos aquí Hostia, hemos conseguido un esqueletón Vale Toma por culo Toma por culo Vale Vale Esto sigue sin poder pasar Me vas a decir una tontería Vale Puedo ver algo debajo del agua Debe haber cerca otro mecanismo Muy bien Hostia Me cago en... Ese mecanismo Has conseguido que pase algo En algún sitio Otra vez Vale Pasamos por aquí El del principio La mazmorra se habrá levantado también What the fuck What the fuck Vamos por aquí Vamos por aquí Por aquí No lo di a ninguno Ahí necesitamos una llave Está claro Algo que creo que no tenemos Ahora mismo Muy bien, Carlos Muy bien, Carlos Solamente tengo que dar toda la vuelta Voy a pasarme la mazmorra Únicamente para ver si hay un boss ¿No? Lo suyo sería que al final de la mazmorra Hubiese un boss Pero bueno Veremos Tampoco creo que al juego Le quede muchísimo Bueno No tengo ni las bombas Ni la espada Ni el arco Vale Ya tenemos la llave Vamos por aquí Vale Ahí está la puerta Entramos A ver Un skeleton de estos A tomar por culo Otro A tomar por saco Vale ¿Qué? Voy a pulsar el box What? No lo entendí No lo he entendido Hostia, tengo que pulsar esto Pero no sé cómo Es que es como que Ah, vale Que hay que empujarlo Vale, vale, vale O sea, ya imaginaba Que hay que empujarlo Pero estaba pulsando botones Y no hacía nada Con ningún botón Y simplemente había que darle Con un stick para adelante Y esperar un rato Y ya lo hacía O sea, a ver La dificultad no es No es la gran virtud De este juego O sea, quien esté buscando Un juego retante Y desafiante No No es este su juego De luego No, no No es el Dark Souls ¿No? Porque por otra parte Está ya para Switch Quien quiere un Dark Souls Lo tiene disponible en Switch Esto no No es A ver Coño, a ver si me paso Ya la mamorra Oh, no Sabían ir Era una habitación grande Hostia Tres esqueletos Me cago en Bueno Muy rápido he hablado yo Del Dark Souls Me cago en la madre Joder Venga, coño Me han reventado un poco A ver User Interface Ah, verdad Mira los corazones Y eso ahora Eso es lo que ha cambiado La, 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 la Pues sí, estoy herido Muy bien Vale, me va a curar, ¿no? ¿O qué? No sé Hostia, ¿y este? ¿Y este qué le ha pasado de repente? Oye, colega Pero mírame Nada, que no Bueno, no sé cómo Hacerte daño Un agujero Ah, vale Vale, 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 vale Venga, para abajo A tomar por culo Left or right Vale Una de las dos Es una lección peligrosa Venga Muy bien Muy bien Es que, o sea No fallo, ¿eh? Y esta nos ha abierto No Vale Joder, es larguita La mazmorra del capullo ¿What? No puedo pasar por aquí, ¿no? ¡Ah, no! Vale A lo mejor con paciencia Vale Son 1, 2 y 3, ¿no? Venga 1, 2 y 3 1, 2 y 3 ¿What? ¡Oh, no! ¡Oh, no! Sí, pero Pero bueno Vale, vale La cago, la cago Vamos a ver Lo primero es cargarse Aquí a llamitas Me cago en llamitas Y en Vale Vamos a ver Llamitas ¡Ja, ja, ja! Vamos a ver Me estás poniendo nervioso Llamitas Estate quieto Por si te reviento la cabeza ¿Sabes lo que te digo? Ah, que no te he matado Vale Aquí hay una Mira, me voy a cagar En llamitas Y en Pero me cago en ¡Buf! Me voy a tomar por culo Llamitas Vale, a ver Obviamente es por aquí ¡Hostia! ¡Joder! Muy bien Eres un crack, colega Venga Vale Entramos por aquí Aquí hay para guardar La partida Intuyo que Va a estar por aquí El boss ¿O qué? Hemos conseguido lava Muy bien Muy bien Perfecto, eh Hay algunas cosas Que las consigues Y dices, no sé No le veo la utilidad Joder Vale Dice que tiene un mal Presentimiento Acerca de esto Y que vigile mis pasos Vale Muy bien Muy bien Muy bien Vale Está muy bien esto ¡Aaah! ¡Uf! Me ha salido ahí un grito Un poco raro No lo voy a negar Pero, hostia Aquí no se ve directamente Muy bien Vale Auto Muy bien Perfecto Perfecto, eh Pues me cago en Además se ve tan bien Que sin problema Pero vamos Joder Madre mía Espérate ahora el suelo Me voy a cagar en ¡Uf! Bueno Va bien, va bien Hostia Con los esqueletón Y los amigos Del capullo este Bueno Bueno Aquí se les ha ido La puta cabeza Es que no doy abasto A ver Debo intentar Cargarme a estos Que son más pesados Que el bollo Vale Uno tomar por culo Venga Dos Tres Vale A ver A ver Anda Vale Me he quedado Un gilipollas De estos Joder Venga ¿Por qué Porque se vuelve A abrir La de arriba No Ah, vale Digo No queremos ir Para arriba Esa es la verdad Para arriba No se nos ha perdido Nada A ver Vale Aquí en la derecha Tenemos algo Vale Hemos conseguido La llave del boss O sea O sea Que sí Efectivamente Hay mazmorras Con Bueno Tradicionales Con boss No es que sea esto No es que me haya costado la vida Pero El puzzle que había Era una cosa Buah Dificilísima Eh Vale Volvemos al principio Al principio había Una mierda de estas Para pasar a coger un cofre ¿No? Me explico súper bien Espérate No me quiero ir No 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 Me he ido Soy así de inteligente A ver Era al principio Pero no tan al principio Era al principio Aquí a la izquierda Eso es Mira como me acordaba Vale Una estrella de mierda Vale Venga Vamos a ver el boss Y poco más Y lo vamos dejando por aquí Porque ya creo yo que Que estaría bastante bien Vale Oh no Ojo Tiene vida Algo viene Hostia Algo viene Soy yo Pero Modo oscuro Si parece como yo Vale Pues venga Vamos Muy bien Muy bien Impresionante Me cago en la madre Ven para acá Ven Me cago en tu Vale Los ataques normales No le hacen nada Gracias Gracias porque Vale Vale Te he pillado Hay que hacer que se pegue La hostia esa Mira Mira Me voy a cagar en Es super difícil Estoy asustado De lo complicado Que es Me gustaría verte Vale Oh no Aquí La ven para acá Coño Nada que no A ver Es que No eres muy listo Te queda un toque Te queda un toque Colega Ahora Tomad por culo Espectacular Espectacular Impresionante 10 de 10 Gran combate Mejor persona Aquí tengo La super arma Muy bien Pues mira Pues justo La espada legendaria Dice Parece pesada Pero muy chula No te recuerda A un Ah vale tío Si es la de Cloud Dice No te recuerda A un héroe legendario Es la de Cloud Es la espada de Cloud Colega No me había fijado La verdad Pero si Es la espada de Cloud De Final Fantasy 7 3D fights Hemos conseguido peleas En 3D A ver Toma Mira la música Vámonos La cosa es que Aún no he conseguido El especial ¿No ves? El especial sigue sin Toma Seguimos sin saber Cual es el especial Del colega No tardarán mucho en dar Pero no me imagino Vale Anyway Lo vamos a ir dejando Por aquí Chavales Yo creo que Bueno Ha quedado ya claro Con estas primeras impresiones Joder La música también ha cambiado No soy a nivel 4 Y poco más Vamos a dejarlo Por aquí Tenía también pensado Aunque fuese A modo muy breve Enseñar el 2 El Evolan 2 Pero yo que se Juego tanto al primero Que tampoco creo que haga falta Es más de lo mismo Es más de lo mismo Por lo poco que he podido probar Es más de lo mismo Pero Todo un poco más bonito La verdad Está un poco más bonito Y las críticas que se llevaron Fueron Considerablemente mejores Las de la segunda parte Que las de la primera parte Pero ya digo que Lo que es en la propuesta De juego Tiene pocas variaciones Tampoco está traducido Al español Si te ha gustado Lo que has visto En este Evolan 1 Te va a gustar Lo que ofrece Evolan 2 Ya sabéis Esta Legendary Edition Que ha salido Para Nintendo Switch Incluye los dos Lo tenéis a un precio De 19,99 euros En la eShop De 16,30 Si vais a la eShop De Sudáfrica Así es que nada Chavales Lo dejamos por aquí Venga Hasta el siguiente vídeo Chau